Si vemos la tabla de clasificación, veremos que este equipo tiene una derrota más y es importante los tres puntos del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Comienza el partido! Sócrates va a pasar todos los puntos. ¡Este equipo que quiere contraar Lewandowski! Un pase sin destino y se va por la banda Ha regalado la fruta al contrario con el cintro Arjen Robert Qué forma de arriesgarla, pierde y ahora La tiene y está Enorme lo del arquero para contener este zapatazo Y sale para un tiro de esquina Un tiro de esquina que termine en nada Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado Lam, como robarle un caramelo a un niño Filipe Lam Bate el Svensteiger Svensteiger, qué jugador, qué bárbaro Un jugadorazo, verdad Jefe de la media cancha Y queda la pelota en la mitad de la cancha Le saca la pelota que sigue libre Le dan la pelota y es un peligro latiste Juega para él solo, pero tiene el sello de goleador Marco Reus Y se lanzan todos al contrabalte Pelota que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner Sócrates ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿O no se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo No le pega de lleno Y qué querés que te diga, Fernando Un desperdicio de forma Claro, si finca demasiado temprana Lo van a agarrar siempre en off-time Marco Reus Álvaro Meillán está esperando esa pelota levantada Han quedado mucho espacio Lo agarraron de fuera de fuego Martín Schoensteiger Arjen Robben El resultado de estar bien parado en terciente el varón Y la chimpón va a ser suya Jomas Müller Arjen Robben A ver si la consigue Ahí termina la posibilidad de la pelota del rival Para él, la número 5 Tony Kroos Esta pelota la lleva atadita No la quiere soltar Se acerca zona de ataque Y muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Siro todo indica que no va a tener que abandonar el campo ¿Qué no podés contar desde ahí abajo? Segura el hombro, pero el levanto está tranquilo Siro Qué buen disparo Me explica cómo ha atapado este zapatazo Rente pierna para quedarse con la pelota Elíctor Sí, ahí va la pelota Buscaba el arco En control ¡Qué enorme! Esa pelota que abandona para el fondo Aitir de Quina Y al final Fernando Con todo el apuro que tenía Al final de esta pelota La tira a cualquier lugar Edic Durm Arjen Robben Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Pelota que pegó un jugador Y se va fuera de la cancha La pelota se va Y ahí ¡Corner! No es un águila Ni un avión Es un arquero que anda volando Baja la pelota de cabeza Le pegó un bombón Ese balón que queda en el muro del fondo Impresionante la atapada del arquero Les acaba Le dar el turner Podrán hacer algo Dilo de gira Que termine en nada Nada en su botiz Entró como anillo al dedo Y bueno Cuando hay que reventarla Hay que reventarla Le pega y le pega bien Siga el tíctano del portero Para abrazar la pelota Sigue el movimiento No cae Marco Reus Entró como anillo al dedo Fíjate Fernando Qué reacción que tuvo Al final sacó la pelota ¡Ha fallado Marito! Es que se está jugando Con alguna justicia Es que el clima no ayuda Es imposible Jugar a la pelota Siga Se eleva Para mandar el cabezazo Abajo Mario Y no se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Mario Manzuki Y el cagudo ¡Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos! Aún no falta el gol Ha comenzado la segunda parte del partido Se le han robado fácil Gana la pelota en Suárez El árbitro ha comprado la falta El jugador gira para mirarlo Y es hasta entonces que cobra Estiró la piernita Buscaba la pelota Pero se encuentra con el contrario Falta No hay duda Que no reclame nadie Si no puede haber duda De esta cuerda de falda Falta y ya está Ha regalado la prenda Al contrario Con el centro Robert Lewandowski Frank Ribery Lo llegaron a buscar Con todo protocolo Al derribarlo Y el cagudo Y el cagudo Lucas Pise ¡Epa! ¡Qué buena! Pierde la pelota con el rival Toni Kroos Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Se le escapa la pelota después de la entrada Le está jugando Bonito, bonito Sin pensarlo en la volea ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Un gol memorable Mario De volea espectacular Si poco hizo Y nada hace Con esto Ya le sobra Si Fernando Es verdad Pero el cruce de frente Fue espectacular Frank Ribery Buen lugar Para recuperar el balón Y aliviar la presión Y el jugador Que sale con una genialidad Para evitar la barrera Del rival ¿Será que no la aprovecha? Termina reventando la pelota Pero con problemas Le ha dado muy mal La pelota Y el balón Que se escapa Socrate y Papa Estatopoulos Y devuelve la pelota Esta pelota Está regresando Larquero Ardient Robert Así no Así Los regalitos Los van a recibir siempre Se acerca Zona de ataque Dante Con la pelota Lava Ha llegado muy bien La pelota La pelota sigue suelta Han recuperado La pelota De la mitad de la cancha Y la pelota Que va Se escapa cerca Silencio ¿Me han hecho escuchar? ¿Me escuchar? Todos los chumpiros De alivio Y parecía Que no iba a llevar Ningún peligro Por la distancia Que estaba Pero Allí se mete Un pase Sin destino Se va por la banda Llega el cabezazo Y el día Todo en un lateral Han recuperado La pelota De la mitad De la cancha Este centro Quiere encontrar El barón Se pierde Solo el travesaño Tiro de esquina Que puede hacer Mucho daño Se abre espacio Le va a pegar Y puede ser La requiero Que la tope Y sigue Por No vive Señalado Claro que sí Balón que le queda Justo en el cinturón Del terreno Se van acercando Viene una oportunidad Clara Muy bien Para el defensor Ha salido directo La pelota Un ejemplo Del equilibrio Que hemos visto En el partido De hoy Mario Sí, la verdad Que no hubo No se sacaron Ventaja En la tenencia De la pelota El árbitro Gilbado Se viene La tarjeta amarilla El árbitro Que le saca La tarjeta amarilla Ahí la pide Pero me tiene todo Tremendo disparo No falta mucho Para el final A ver si consigue En algo Desde el córner Levantoski Ha hecho un esfuerzo enorme Para elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto Con la pelota Horrible ¿Por qué se apura Si las opciones Que tenían Eran mucho más fácil El disparo Sale muy desviado Se quedó el disparo Desviado Sí, le pegó bien Pero muy abajo ¿Qué se puede decir De este desperdicio De esta gran oportunidad Perdida El jugador Estaba lesionado El jugador Lo que se puede decir Lo que se puede decir el balón, bien parado, enorme anticipación, lleva la pelota sola de peligro, saca del cinturón aquí de Mandzukic, Robert Lewandowski, se ha terminado, 1 a 0.